Hola que tal amigos sean bienvenidos a su escuela de bonsai colombia el día de hoy como pueden notar vamos a trabajar este pengin el trabajo ya está terminado este es un vídeo que se es un trabajo que se realizó hace aproximadamente un año y les quería hablar de él porque pues el trabajo el estilo bonsai pengin que es como el que el ambiente natural que mostramos en en miniatura es bastante bonito a la vista pero pues tiene sus dificultades a la hora de mantenerlo a la hora de hacerles un mantenimiento por eso pues tratamos de por lo menos yo en lo personal no tenerlos mucho pues porque no tengo el tiempo para hacerles ese mantenimiento más detallado o no tanto el tiempo sino pues por la cantidad de árboles no me le puedo dedicar tanto a una sola a un solo a una sola especie o un solo trabajo y a qué me refiero pues lo bonito de este de este estilo es que vemos planticas en miniatura vemos el arbolito por lo menos este es un buxu japonés que ya pues ahí en ese sitio lleva un año ya plantado de año de edad tiene aproximadamente tres años de edad y aquí vemos unas unas planticas unas suculentas pues todo para hacer un detalle y un conjunto que se vea algo minimalista que es lo complicado de mantener ya que ya que viene este vídeo es el musgo y las plantas pequeñas pues porque desafortunadamente el arbolito pues necesita sol sí pero el musgo ya cuando le dan demasiadas cantidades de sol pues va a empezar a tener inconvenientes entonces la dificultad de este estilo de bonsai es lograr ese equilibrio entre el sol que necesita el árbol para sobrevivir y hacer la fotosíntesis y el la cantidad de luz que necesita el musgo para no secarse para mantenerse pues con cierta humedad que es en donde vive el musgo en su ambiente natural que vamos a hacer hoy lo que vamos a hacer es un mantenimiento de este pengin vamos a limpiar un poquito toda esa tierra todo ese musgo que ya se secó en la parte posterior que fue más que todo lo que he notado el arbolito pues no requiere mucho mantenimiento ya se le había hecho una poda entonces no se le va a hacer mucho al árbol lo que se va a hacer es como como renovar un poquito todo el ambiente de este estilo quería mostrárselos porque pues desafortunadamente este trabajo está subido en el canal pero no se hizo el no se hizo el paso a paso o el vídeo donde explicaba como lo hice y todo lo que se hizo para 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 llegar a este a este trabajo entonces paso a paso a medida que vaya trabajando voy a ir mostrándoles que se hizo y cómo se hizo lo que vamos a hacer primero que todo es tratar de limpiar todo el musgo seco que quedó en él en la tierra anterior esta tierra es tierra keto les voy a hacer un vídeo de cómo hacerla es una tierra que que es bastante pegajosa se hace con ingredientes muy fáciles sólo necesitamos tierra negra de vivero humus de lombriz y un poquito de de maicena con eso hacemos una especie de masilla que es la que adherimos aquí a los a los sitios donde queremos pues plantar el musgo porque obvio el musgo necesita así sea poco pero necesita algo de alimento y esto pues hace la función de alimentar ese musgo entonces así fue como se hizo este trabajo después de limpiar lo que vamos a hacer es humedecer un poco esa tierra eso es lo difícil de de estos estilos de pengin es mantener la humedad en esos sectores en donde pues pues por por gravedad pues obviamente el agua bajar y no se va a mantener ahí entonces pues el musgo que tenemos ahí o las plantas que tenemos en los sectores van a tener dificultades para vivir lo que ocurre normalmente la naturaleza en una montaña una montaña vemos que hay plantas que cuelgan de esas montañas y eso es lo que logramos lo que buscamos nosotros representar en este estilo pengin qué más les cuento de esto cómo se hacen las montañas yo las hago con icopor corto piezas de icopor pues antes planteo un diseño luego esto les doy formas y figuras con un cautín caliente el cautín es caliente no y después de eso pues las cubro con una mezcla de cemento y un tinte que hay para cemento que se llama no se me escapa el nombre le va a poner nombre aquí en la pantalla porque en ese momento se me escapa eso le da el color que queramos al cemento utilizo cemento blanco claro está para para poderlo teñir y pues así es como yo como yo hago este estilo de trabajos hay muchísima gente que le gusta pues porque por obvias razones se ve muy bonita la vista a las personas que me han pedido que les haga este estilo de este tipo de trabajos pues he tratado de estar muy al pendiente para que para que lo logren mantener con vida si como les dije son son condiciones que hay que darle no es que sea imposible solo es lograr cumplir con esos requisitos que el que el arbolito bueno el estilo exige porque no es un árbol en sí es un estilo de bonsai que se llama el estilo pengin que es eso de mostrar como una especie de montaña en naturaleza en miniatura bueno posterior a esto que vamos a hacer tendríamos que ir al lavadero y lavar completamente la la piedra sí porque esto pues en sí es todo una sola piedra la base está fabricada en cemento y gravilla para pues para que quedara un poquito pues con peso y quedara más compacto y resistiera pues a la hora de nosotros movilizarla no tenemos ningún inconveniente a la hora de moverla como pueden notar y pues hace un ambiente muy bonito a la vista entonces voy detrás de cámaras a lavar un poquito la piedra y ya regresamos con el vídeo bueno amigos de la escuela ya hemos lavado un poco la piedra de la tierra que se soltó y humedecimos un poco esta tierra para ahora proceder a aplicar el musgo en las partes donde donde lo necesita donde los tenía ya previamente ubicados y esperamos posterior esto que se seque para así arreglar los detalles de la piedra volver a pegar las piedritas que se han despegado volver a rellenar todos esos sitios y darle otra vez ese ambiente bonito a nuestro a nuestro pengin bien entonces iniciamos a coger ya capitas de musgo previamente humedecidas y las vamos aplicando con mucho cuidado en los sitios donde donde se ha caído después del lavado que hicimos aprovechando de que de que el musgo se encuentra de que la tierra se encuentra humed con mucho detalle mucho cuidado y vamos rellenando todos esos espacios hacemos un poquito de presión aprovechando de que de que la tierra de la parte baja está húmeda para poder instalar muy bien el musgo si vemos que lo requiere con una pinza escargamos un poquito la tierra para que el musgo pegue mucho mejor para que el musgo pegue mucho mejor y así lo que hacemos es que aflojamos un poquito más la parte de la tierra y no vamos a tener dificultades a la hora de adherir la nueva capa de musgo mucho cuidado y agregamos la capa de musgo el musgo naturalmente él no se seca él se pone amarillo pero él sigue con vida cuando se pone amarillo el bota unas especies de semillas es cuando le vemos al mundo algunas algunas hebritas como amarillitas que salen por encima por encima de la parte verde esas son como las semillitas cuando él se está siente que se está secando y traemos un poquito de agua para amanecer más la parte donde vamos a trabajar y aquí el musgo ponerlo que se está secando y traemos la parte verde Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.